El día 27 de abril, personal de la comisaría local afectado al control de ómnibus ordenado por la superintendencia de policía procedió a la identificación de un ciudadano mayor de edad, oriundo de la ciudad de La Prida, el cual informado por la red informática mismo poseía paradero activo, solicitado por el juzgado correcional número 2 de Lomas de Zamora. Una vez notificado, el mismo recuperó la libertad, a la verdad siendo una actuación elevada al juzgado requiriente.